Este es el Edelkron Flex Steel Pro y viene a reemplazar la cabeza de tu tripié. Para que tu cámara esté segura, tiene un mecanismo de enrosque a presión que soporta hasta 6.8 kilos o alrededor de 15 o 16 libras. La cabeza gira casi 360 grados y aunque realmente no es tan suave, es bastante útil. Cuenta con una pequeña burbuja de aire para poder revisar el nivel o también puedes grabarte de manera horizontal sin ningún problema. Y si necesitas hacer videos de Reels o de Instagram de manera vertical, con un par de vueltas lo puedas hacer. Su diseño compacto ha hecho de que yo le incluya dentro de mi kit de producción y si estás interesado voy a dejar un link en la parte de abajo.